Rrrr, sabor Tu padre y yo necesitamos hablar con maestro de francés. Mamá, pon atención en clase más. Pero mamá, espera aquí. Juego en la plaza de juegos. Ella es mi hija. Yo la llevaré, ella. Hola tita, ¿tienes frío? Sí, tengo mucho frío. Mis padres están hablando con mi maestro. Espero que mis padres vuelvan. Si tienes frío, puedes esperar a tus padres en mi coche. Sí, gracias. ¿Qué estás haciendo? Te llevaré a la casa donde perteneces. ¿Dónde está Tita? ¡Tita! ¡Tita! ¿Quién ha llegado aquí? ¡Es Clemente! Yo vi a Clemente conducir detrás nosotros. ¿Clemente? ¡Sí! ¿Por qué estás haciendo esto? Viviéramos juntos como una familia verdadero. Clemente, danos a Tita. ¿Qué quedas? ¿Cómo ellos encuentran a mí? Clemente, danos a Tita. No, Tita es mi hija. Clemente, por favor, entra en podemos hablar. Sí. Mientras estoy hablando con ellos, Veronica cortará su neumáticos. Necesitamos hablar. Hablamos. Hablamos. No quiero hablar. Quiero a Tita. ¿Dónde está? No, no te doy a Tita. Ella es mi hija. ¿Por qué estás haciendo esto? Puedes ver a Tita cuando quieres. No. No. Quiero que Tita viva con nos. Ella necesita vivir con su familia verdadera. Hola. ¿Quieres un bebida? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres un bebida? Tienes a mi hija. Por favor, deja a Tita. ¿Qué? Clemente, ¿qué estás haciendo? No sé de qué ellos estás hablando. Ellos vienen en mi casa. Habla la verdad. Te diga la verdad. Por favor, salgan a mi casa. Por favor, sale de mi casa. Vamos. Tita, sale del cuarto. Yo corté los neumáticos de su coche. Estamos listos. ¿A dónde vamos? Vamos a vivir como una familia buena. Llegamos a la estación de tren. Mira, que tú estás r vicina sur mi casa. Eye, que tú te buscan. Me llamo. Todos los借ajos. Llegamos a su cuenta. Los tiempares de asociaciones...